Estuvimos visitando la Escuela 93 de Paso del Parque, centro del nucleamiento del mismo nombre. Un nucleamiento que viene funcionando de forma excelente y para brindarnos mayores detalles de cómo está siendo llevado este año lectivo, dialogamos a continuación con la directora efectiva de dicha escuela, la maestra Erika Rodríguez. Una vez más nos encontramos en la Escuela 93 de Paso del Parque, escuela centro del nucleamiento del mismo nombre y vamos a dialogar en la jornada de hoy con la directora del mismo, la maestra Erika Rodríguez, quien ha tomado posesión de su cargo los primeros días de este año lectivo y acá entonces junto a su equipo docente estaremos conversando acerca del funcionamiento de este nucleamiento. Erika, buenas tardes, bienvenida a este espacio. Hola Raúl, buenas tardes a toda tu teleaudiencia y les damos la bienvenida a todos a nuestro nucleamiento donde nos nucleamos tres escuelas, la Escuela 93, la Escuela 16 y la Escuela 121. Bien, ¿cuántos alumnos forman este grupo en total entre las tres escuelas? Contamos con 32 estudiantes de los cuales siete son de educación inicial y los restantes de educación común. Erika, este formato que ya tiene algunos años de funcionamiento, son pocos los nucleamientos que existen en el país y que le han dado una posibilidad a los alumnos que egresan de sexto año llegar a secundaria o a escuelas técnicas ya con una visión más cercana con lo cual se van a encontrar. ¿Cuál es tu opinión al respecto de trabajar así, de trabajar por áreas para que el alumno se vaya acostumbrando a su carrera o lo que va a encontrar de ahí por delante? Las escuelas nucleadas y el formato permite la accesibilidad al conocimiento y trabajar por áreas también permite que el estudiante pueda ir adecuándose y acostumbrándose a otros formatos de la educación media y otros formatos que se pueden encontrar en lo que va a continuar su educación. Entonces nosotros nos subdividimos por áreas, las docentes trabajamos, por ejemplo, Patricia trabaja con ciencias naturales y ciencias sociales, Soraya trabaja con matemática y yo trabajo con lengua. Los viernes trabajamos en un proyecto integrado y abordamos arte y otras actividades como huerta, reutilización de materiales. Ustedes tienen una gran ventaja con relación a otras escuelas rurales y es lo que se refiere a contar con profesores también que brindan su especialidad. Exactamente, contamos con una maestra de educación inicial que atiende a los iniciales de 3 a 5 años y un profesor de inglés y una profesora de educación física. Bien, en cuanto al espacio físico vemos que está todo muy bien ordenado, muy pulcro, con juegos donde los niños están disfrutando en este momento. Eso es fundamental también, Maxime, en una escuela rural donde los niños muchas veces no tienen en su localidad una placita, algo donde puedan divertirse. Exactamente, el espacio libre permite expandir nuestra aula y nos permite trabajar en los diferentes espacios desde lo pedagógico y desde lo lúdico. Conjuntamente con las familias, con la comunidad educativa de las tres escuelas, estuvimos realizando tareas de limpieza en la parte interna de la escuela y en la parte externa y se pueden notar los cambios. Erika, muchos años en una escuela urbana, en una escuela de tiempo completo, donde la actividad es muy intensa pero siempre prácticamente encerrada entre cuatro paredes. Ahora una experiencia nueva para ti, en primer lugar, asumir la responsabilidad de la dirección de un centro docente y por otro lado disfrutar de este hermoso lugar donde estamos en contacto permanente y directo con la naturaleza. ¿Eso te ha cambiado un poco tu forma de ser y de actuar? Señor, sin dudas. Primero no quería concursar para dirección y me convencieron, mi entorno, la dirección, mis compañeros de mi antigua escuela me convencieron a hacerlo. Concursé y bueno, me llegó la efectividad en esta escuela. La elegí y estoy muy contenta con mi elección, con el equipo docente que me ha tocado y con toda la comunidad educativa. Estábamos trabajando en forma diferenciada, una nueva experiencia para mí y ¿sabes qué? Parece que toda la vida trabajé en una escuela como esta. Cuando era dinamizadora trabajábamos, ¿te acordás? Pero creo que llevar adelante, gestionar un nucleamiento y trabajar de esta forma me está haciendo muy feliz y puedo disfrutar de esta actividad y de esta experiencia que es la educación rural. Un punto muy fuerte en el medio rural es aquel que refiere a la comunidad educativa de su entorno, las familias, los padres, el acercamiento de los mismos y el apoyo a la institución. En ese sentido, ¿cómo estás trabajando? Sorprendidas todas por la convocatoria y el gran apoyo que estamos recibiendo de todas las familias desde el vamos. Desde que comenzamos las convocatorias a las reuniones, a las actividades de limpieza, se han sumado numerosamente en relación al porcentaje de estudiantes que tenemos y estamos muy contentas con eso porque nos da la perspectiva de que vamos a obtener buenos logros desde la parte sociocomunitaria y desde lo pedagógico también, ¿verdad? Erika, afortunadamente estamos saliendo de una pandemia de más de dos años. En ese periodo prácticamente fue imposible realizar actividades donde podamos acercarnos a otras instituciones rurales también, paseos, viajes. Seguramente que está en la mente de cada uno de ustedes esperar ese momento para poder de alguna manera brindarle principalmente a los niños la oportunidad de conocer otros lugares, de poder interactuar con alumnos y personas de otras latitudes. Exactamente. Tenemos varios proyectos que de aquí en más van a llevarse adelante y pretendemos congregarnos con otros nucleamientos y salir, permitirle a los gurises conocer otros lugares y, bueno, expandir el aula a otros lugares que no sea solo el entorno escolar. Bien, me quedo muy contento de que estén trabajando de la mejor manera y quisiera también felicitarlas por muchas veces poder tener otras posibilidades, pero sin embargo prefieren volver al medio rural donde personalmente estuve muchos años y donde muchas veces también los niños necesitan de buenos docentes para tener una formación donde se pueda equilibrar un poco con las oportunidades que tienen los alumnos del medio urbano. Así que muchas gracias por la oportunidad de poder volver acá a este lugar tan querido por mí y poder compartir con ustedes. Bueno, un placer es el nuestro recibirte y poder compartir nuestra experiencia y con mis compañeras Soraya, Karen, Patricia y Martín, que está detrás de cámaras, que es nuestro profe de inglés. Y, bueno, te esperamos siempre para que puedas apreciar muchas actividades que estamos realizando. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.